en este mensaje. Y quiero decirte amigo, hermano que me escucha, el Señor nos demanda que no seamos perezosos, que no seamos tibios. La palabra de Dios nos dice que a veces caemos en una tibieza espiritual, que nos conformamos con lo que vamos caminando, que vamos a la iglesia, regresamos a nuestra casa, vamos a nuestro trabajo, regresamos a nuestra casa, vamos a la iglesia y hacemos una rutina. Pero hoy el Señor quiere que nos levantemos. Dice la palabra, levántate tú que duermes entre los muertos. Tú que duermes entre los muertos, fíjate muy bien lo que te está diciendo. Tú que duermes entre los muertos. ¿Y quiénes son los muertos? Aquellas personas que no han recibido a Jesucristo. Esos son los muertos que aún andan caminando, pero andan penando porque no tienen una esperanza. No tienen una idea hacia dónde se dirigen. No saben cuál es sus caminos. Ellos van indecisos. No saben a dónde ir. Ellos no conocen su mano izquierda, no conocen su mano derecha. Pero tú, hermano, que estás dormido, hoy dice que te levantes, que te resplandezca la luz del Señor, que tú brilles en medio de estas tinieblas, que tú te levantes. ¿Por qué? Porque el día de la gracia está a punto de terminar. El periodo de la gracia está acabando casi, hermano, amigo. Los acontecimientos están sucediendo de una manera terrible. Hemos visto cómo las situaciones del clima han afectado a la humanidad de la tierra. Es un caos tremendo. Si usted ve a la tierra, cómo está enferma. La tierra está llena de desorden, tanto naturales como espirituales. Naturales, primeramente, hermano. ¿Por qué? Porque ya usted ha visto cómo hay terremotos, temblores por todos lados. Los volcanes se están despertando. Esos volcanes que no han hecho erupción durante años, otra vez están volviendo a hacer erupción. Están haciendo erupciones. Ahorita está tremendo. Las lluvias al sistema meteorológico se les salió de control. Ellos no pudieron prevenir los acontecimientos que están sucediendo a causa de la lluvia. Se les perdió, no pudieron calcular. Y todo esto es por causa del pecado. La tierra está desordenada. La tierra está enferma. Y sobre todo está enferma porque tú estás durmiendo, porque yo estoy durmiendo. Porque estamos siendo perezosos a este llamado de Dios. Estamos haciendo caso omiso a que Cristo viene. Dice la palabra en el libro de Mateo 24, que dice que así como en los días de Noé, que estaban bebiendo, que estaban comiendo, dándose casamiento. Y hasta que Noé entró en el arca. Fíjense, hasta que Noé entró en el arca. Dice, entró. Y hasta entró en el arca y no lo entendían. Dice, ¿y hasta cuándo? Dice, hasta que vino el deluvio. Lo entendían y ya fue demasiado tarde. Hoy nosotros hemos entrado en el arca que es Cristo Jesús. Y el Señor quiere que tú lo entiendas ahorita. Que tú no esperes la angustia que viene sobre la tierra, la gran tribulación que viene. Este desorden que hemos visto de la tierra es un principio de dolor. Por otro lado, espiritualmente, la tierra está contaminada por el pecado que se han hecho. Hemos platicado en otras ocasiones, hemos comentado cuántos niños han sido abortados. Países que están haciendo leyes para que se hagan el aborto. La sangre que se está derramando de esos inocentes. Llega a la presencia de Dios. Así como llegó la sangre de Abel cuando Caín, su hermano, lo mató. Llegó a la presencia de Dios que clamó desde la tierra hasta el cielo. Llegó esa sangre delante de Dios. Así es la sangre de esos inocentes. Han llegado a la presencia de Dios. Por eso la tierra está ebria. Está como un borracho. Por eso la humanidad está dislocada. A los buenos le están llamando malos y a los malos le llaman huevos. Porque es más fácil para una persona que usted diga que ama a Cristo y usted hable de Cristo y lo metan a la cárcel y digan que usted está loco a que usted asesine a un niño. Eso se lo vale. Es más fácil que usted se esté besando con hombre con hombre, mujer con mujer en la calle. Y es un pecado para el hombre que una mujer le debe mamar a su niño en la calle. Cuando es algo natural. Eso es el hombre a lo bueno le está llamando malo. Y a lo malo le está llamando bueno. Y por eso la tierra está contaminada. Por otro lado los secuestros. Personas que han sido secuestradas. Mujeres, niños, familia. Que han sido desintegradas. Por causa de la maldad y el pecado del hombre. Hoy hermano y amigo que me escuchan esta hora. Despiértense. Levántense. Tú que conoces de Dios. Tú que conoces de Cristo. No sigas durmiendo. No sigas durmiendo porque el Señor viene pronto. Y él dijo que estemos alerta. Que no nos vaya a agarrar como el ladrón que viene de repente y no sabemos que ahora llega. Que no nos agarre sorprendido ese momento. Dice que estemos alerta. Que velemos. Que oremos. Para cuando llegue ese momento. Y amigo hermano que me escucha en esta hora. Dios te ama. Dios te ama porque este mensaje. Yo tenía dispuesto a hacer otra cosa. Le digo a mi esposa. Yo no sé. Yo siento hasta a predicar hoy. No sé qué va a pasar. Pero estamos invitándote a que tú te levantes. Tú que estás durmiendo. Tú que estás aún metido en la religión. Aunque tú me digas que yo soy cristiano. voy a la iglesia. Soy evangélico. Soy pentecostés. Soy esto. Soy aquello. No. Eso no te va. Eso no es válido. Válido es que tú pongas la palabra por Dios. Que tú salgas de las cuatro paredes a predicar este mensaje. Que tú le lleves ese mensaje a aquellos que están muertos en pecado. Que tú le digas que hay una cruz donde ellos pueden encontrar la solución para su vida. Que hay una cruz donde se pagó el precio para que ellos fueran salvos. Hay una cruz donde Jesucristo murió y dio su vida y derramó toda su sangre para darles vida. Y que también hay una tumba vacía como testificando un testimonio vivo donde Él resucitó y que Jesucristo ahora se encuentra en la diestra del Padre. Que no se quedó en la cruz. Se encuentra en la diestra del Padre. Testificando y dándole gloria. Intercediendo por aquellos que hemos conocido. Y pidiendo misericordia por aquellos que aún no han creído. Quiero decirte hermano que me escuchen. Levántate. No te quedes ahí de perezoso. No estés de flojo. Levántate. Porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja es que no coma. No quiere decir que no vas a trabajar en lo material. No quiere decir que no vas a buscarlo. Porque a lo que se refiere esta palabra es que tú busques primeramente el reino de Dios. Y si tú no trabajas en el reino de Dios, no vas a tener alimento de parte de Dios. Si tú no buscas las palabras de Dios, no vas a tener la parte que te corresponde espiritualmente. ¿Por qué te digo esto hermano o amigo? Porque el que trabaja para hombre, jornal y salario de hombre recibe. Pero el que trabaja para Dios, recibe vida eterna, recompensa eterna. A eso se refiere esta palabra. Porque el Señor Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo se te va a hacer añadido. No te preocupes por lo que vas a comer, beber o vestir. No te preocupes por ello. Precúpate por dar el mensaje de salvación. Que ya Dios tiene su salario. Porque dijo que todo, todas aquellas personas, todo aquel trabajador es digno de su salario. Él ya tiene preparado, tiene pagado tu salario. Precúpate por dar este mensaje de salvación de parte de nuestro Dios. Precúpate a decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario, que le está dando vida, que aún le está perdonando. Y que resucitó y se encuentra en la ley del Padre. Precúpate por dar este mensaje de salvación. El Señor dice que tú debes ser la sal de la tierra y si la sal pierde su sabor, va a ser hollada por los hombres. Porque si tú te quedas durmiendo, va a venir la prueba, va a venir la lucha, va a venir la tentación y vas a caer. Y si tú caes en pecado, dice que la sal va a ser desabrida y va a ser humichada, va a ser hollada por los hombres. ¿Qué quiere decirnos esto? Que personas que después que están predicando la palabra de Dios, ahí los ve tomando, los ve emborrachándose, los ve cometiendo adulterio, los ve cometiendo fornicación. ¿Y qué hacen los hombres? Mira, tú eres el que predicaba, tú eres aquel que gritaba esto. Tú eres el que decía que es Cristo. Y que tú eres el aleluya, eres el hipócrita porque mira lo que está tomando. Está siendo hollada esa persona. Así lo pisotea, pisotea su testimonio. Personas que llevan doble vida, que llevan una vida dentro de la casa de Dios, una vida en la iglesia y otra vida en su casa, otra vida en su trabajo. El Señor quiere que te levante, que no te des perezoso para que cuando llegue ese momento, tú estés activo. Por eso, amigos, hermanos que me escuchan en esta hora, levántate. Dice el Señor que tú debes ser la sal de la tierra. Y si tú eres esa sal, tienes que darle sabor a esta tierra. Y sobre todo, hermano, amigo, seamos la luz, somos la luz del mundo. Nosotros vamos a alumbrar en estas tinieblas llenas de maldad y de pecado. En esta hora, mi esposa va a orar por aquellas personas que van a recibir a Jesucristo. Y vamos a dar gracias a Dios por ello. Dios le bendiga, hermano. Bendito Dios y buen Padre celestial. Oh, mi Señor, tú has hablado en esta tarde, Señor. Y yo creo, mi Dios, que tú has tocado los corazones de los que nos están escuchando, Padre. Y vas a tocar los corazones de aquellos que van a escuchar, bendito Dios, esta palabra, mi Dios. Yo te pido a que el corazón, Padre Santo, que está rendido delante de su presencia, que lo perdones, Padre. Que lo levantes, mi Señor, en el nombre de Jesús. Que tú tengas misericordia, Padre, de esas personas, mi Dios. Que tengas misericordia de esas personas, de esos hermanos, Señor, que están durmiendo, Padre. Que tú los levantes, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios bendito, que hagas algo en sus vidas. Trata con ellos, Padre. Oh, Padre, para usted no hay nada imposible, mi Dios. Oh, mi Señor, ayúdalos, Señor, a quitar todo, toda religión, toda costumbre en sus vidas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y que ellos proclamen, Señor, tu palabra, bendito Dios. Y así, Padre Santo, por aquel corazón, oh, Padre, que hoy ha reconocido tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú tomes sus cargas. Señor, que tú tomes sus aflicciones, Padre Santo, aquel que reconoce que tú, oh, Padre Santo, eres el único Dios verdadero, Padre. Que tú tengas misericordia de él, mi Dios. Que tú levantes su vida, mi Señor. Oh, Padre, fortalécelo, Padre Santo. Si no tienes fuerza, oh, Padre, dárselas, Padre. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado, mi Dios bendito. Oh, mi Señor, y tú no eres hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta, bendito Dios. Tu palabra, Señor, ha sido tocada, sembrada, Padre Santo, en los corazones de los oyentes, Padre Santo. Tu palabra, Señor, ha sido, Padre Santo, como martillo que quebranta, Señor. Oh, nuestra alma, nuestros huesos, oh, hasta nuestras coyunturas, Padre Santo. Oh, Padre, levanta tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, oh, gloria a tu nombre. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos y amigos, le damos gracias por ello y bendiciones de donde quiera que nos estén llamando, escríbelo y comenta donde nos escuchas. Comenta, hermanos y amigos, le damos gracias a Dios por la vida. Le damos gracias porque en este, le damos gracias porque también a todos los hermanos que nos escuchan y amigos, les invitamos especialmente para que se acerquen el día 30 de junio de este mes a las 9 de la mañana en el parque central de aquí de Chacaltiangui, para que vamos a hacer un clamor. No importa a qué iglesia vaya, no importa. No estamos invitando religiones, no importa el género, no importa lo que tú creas, solamente ven y humíllate delante de nuestro Dios, porque esa es la raíz del mal, es la raíz del pecado, lo que nos está afectando, por lo cual las naciones están en maldad y vamos a pedir perdón por Chacaltiangui y por las naciones, vamos a pedir perdón y misericordia por nuestras vidas, porque tenemos que hacer más, tenemos que humillarnos como sacerdotes y ministros de la palabra de Dios. Amigo que me escucha, comparte este mensaje, dale a conocer a todos y escríbenos cada día más y llámanos al teléfono 288-120-6529, escríbenos o llámanos por medio de este teléfono, ya sea por WhatsApp o por teléfono, como tú quieras llamarnos. Te bendecimos, le damos gracias Señor por este día, gracias por este medio, Señor sigue bendiciendo esta radio, sigue bendiciendo estos recursos y sigue proveyendo a mis hermanos para que ellos tengan los recursos para seguir avanzando este mensaje de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga, se despide de su hermano y amigo Antonio. Dios les bendiga, Shalom.